Bueno, pues muy buenos días, gracias a los dos por estar aquí. Abortamos las últimas dos palancas que nos quedan siguiendo la estructura del informe, que son dos temas absolutamente claves. La financiación, que es uno de esos elefantes blancos también dentro de todas las habitaciones, que se hablan de estos temas, y por otro lado la comunicación, que si te fijas Belén, ha sido algo que ha salido en todas las conversaciones y que seguirá saliendo, porque es como el aceite que engrasa el motor, de alguna forma. En estos procesos de cambio social la comunicación es uno de esos líquidos o esos aceites que hace que el motor se vaya engrasando y se vaya funcionando. Y la financiación de alguna forma también tiene un poco esa fluidez, esa función de hacer que las cosas se activen y vayan funcionando. Ricardo, estamos en estos momentos viviendo tiempos en los que parece que esto de las financiaciones y las finanzas verdes ya está sabido. Hoy hay un editorial del país, por ejemplo, hablando de finanzas verdes. No solamente en las páginas al montón de los periódicos, las páginas económicas, sino ya en las secciones de economía habitual aparece el tema de las finanzas verdes. ¿Sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de finanzas verdes? ¿O hablamos todos de oídas? Bueno, creo que hablamos todavía bastante de oídas. Lo siento, creo que no sé cuántos somos en la sala, pero a lo mejor cien, más o menos, por ahí, ¿no? No está mal, por cierto. Creo que si hiciéramos por escrito una definición de qué es sostenible, nos saldrían más o menos cien definiciones. Con lo cual, cuando lo aplicamos a la financiación, pues es lo mismo. Al final es financiar lo que otros quieren hacer o desarrollar. Y ese paso todavía está en un proceso de construcción. Hasta ahora hemos vivido un poco en la entelequia de qué es sostenible, qué no es. Cada uno ha manejado su propia definición y no nos solemos poner muy de acuerdo. Incluso algunos tiran por el camino más sencillo, otros incluso van por el camino más complicado. Pero sería muy bueno que entre todos nos pusiéramos de acuerdo para definir qué es sostenible, porque tanto en la comunicación, como decías, como en los temas de financiación, que tratan ambos dos de apoyar el desarrollo de proyectos, porque hay que llegar con el mensaje y normalmente hay que llegar con financiación, porque no solemos ir a pulmón a la hora de desarrollar ningún proyecto, pues están ahí para colaborar, para añadir a lo que el resto de la economía o de las personas desarrollamos. Entonces yo creo que todavía hablamos de oídas y hay avances, como habréis oído, en el propio informe menciona esto de la taxonomía. Yo creo que los que trabajan en ella han cogido un término precioso de la ciencia, que normalmente estudiamos en ciencias naturales, sobre los animales, sobre los minerales, etc. Y ahora lo vamos a aplicar a definir qué es sostenible, porque así yo creo que nos entenderemos más rápido y podremos dar el siguiente paso muchísimo más rápido. Eso que dices es absolutamente clave y de hecho hay quien dice que el poder lo tiene aquel que es capaz de definir las palabras, de decir lo que las palabras son. En estos momentos en el seno de la Unión Europea hay un debate absolutamente encarnizado sobre una propuesta de Francia para incorporar energía nuclear dentro de la taxonomía verde y otra alemana para incorporar el gas dentro de esa taxonomía verde. Y eso está generando un debate de lo más entendido como es normal. Belén, ¿la comunicación nos puede ayudar a definir bien los conceptos y saber de qué estamos hablando? No, no. A ver, te explico. Es que creo que has dado en la clave cuando has dicho que hay tantas definiciones como personas en esta sala y yo veo un problema principalmente... Hablemos primero de comunicación en los medios, ¿no? De cómo a la gente le llega la información. Como periodista freelance, que tengo que vender temas a mis jefes, que les gusten, que les cuadren y que quieran publicarlos. Y que sí que tiene trabajo. Sí que tengo trabajo, aunque está de baja maternal demasiado tiempo por la pandemia. Pero yo creo que el problema es que cuando tú vas a proponer un tema... Porque tú, como todos los que estamos aquí, estamos muy acostumbrados a ciertos términos o estamos muy educados o nos han llegado mucho los mensajes de que vamos a determinados foros y queremos vendérselo a gente que no está nada familiarizado con estos términos, se produce un momento de fricción en el que tú intentas decir oye, mira, es que esto es muy importante y no te entienden. Y no te entienden porque falta mucha cultura hacia arriba. Antes, estamos diciendo y en el informe se comenta, los jóvenes son los que están más metidos en la necesidad de cambiar las cosas. Pero los jóvenes no son los que compran casas. Los jóvenes no se compran casas en general. Entonces, tampoco van a ser los que le exijan a la edificación ciertos estándares, ¿no? Pero los medios de comunicación, generalmente, hay una gran brecha. No solo salarial, entre los que mandan y los que escriben. Y además hay una precarización brutal, un low cost brutal, muy poco tiempo para escribir los temas, muy poco tiempo para dedicarle a los temas, muy poco tiempo para formarte, para escribir esos temas. Entonces, si tú dedicas tiempo a hacerlo, como es mi caso, y luego se lo vendes a alguien que no ha dedicado ese tiempo a informarse sobre ellos, no te entiende, no quiere publicarlo porque no confía. Entonces, yo creo que la clave es que la comunicación, le falta educación, mucha educación. Nos falta educación a los propios periodistas para contar las historias, pero sobre todo le falta educación a los directivos y editores de los medios por entender ciertos temas que tienen que estar en agenda y que los políticos, muchos, están intentando ponerlos en agenda, pero hasta que no les toque... Antes se ha dicho mucho, cuando no te toca algo personalmente, no te afecta. Y yo creo que cuando a un editor de un periódico le toca algo en su propia vida, va a hacer lo imposible porque los redactores escribamos sobre ello. Pero mientras que no le afecte, no importa. Entonces, ahora mismo creo que el problema de la comunicación es que no tenemos información suficiente o formación suficiente para hablar de estos temas. Y desde el punto de vista de la comunicación de las empresas, tú eres freelance, por lo tanto entiendo que también trabajas para la otra parte de la comunicación. ¿Las empresas están entendiendo que el compromiso ambiental es mucho más allá que una campaña de publicidad? ¿O cómo se está viviendo desde ese lado? Yo creo que ahora está cambiando mucho y hay una oportunidad enorme porque las empresas hasta ahora, la comunicación que han hecho en general ha sido intentar que alguien o dentro de la casa o fuera les haga una nota de prensa para enviar a medios y esa nota de prensa, siento deciroslo así, pero se queda en nuestro buzón de correo, excepto si tienes una relación buenísima como con Salomé, entonces te llama y te cuenta, mira, tenemos un informe, lo hemos escrito, y eso ya es diferente porque ya se establece una relación entre periodistas que va más allá de la nota de prensa, pero la comunicación que hasta ahora sí ha estado haciendo es, yo escribo una nota de prensa, me gasto un dinero en una persona o en una gabinete, me filtran a la base de datos y si llega, pues genial, pero no es el caso. Entonces yo creo que ahora las empresas están aprendiendo que como se ha roto la comunicación tan directa con los periodistas de que mandas una nota y te la publican, ahora son ellos los que generan la información y eso es una gran oportunidad porque dentro de casa es donde tienes realmente el expertise, sabes qué es tu marca, cuál es tu propósito, cuáles son tus KPIs, cuáles son tus objetivos, externalizarlo, me parece bien, siempre y cuando esa persona se empape de la cultura que tú quieres transmitir. Entonces yo creo que hay una muy buena oportunidad para que sean las empresas emisoras directas de ese mensaje sin tener que pasar por mandárselo a un medio de comunicación y desde ahí hay miles de oportunidades, desde hacer un pequeño gabinete dentro de tu empresa que esté formado en el ámbito de la sostenibilidad, que no suele ser mucho el caso, y que sean ellos los que hagan un microsite en el que se posicionen en ciertos temas como expertos y lancen información. Las empresas que estáis aquí estoy convencida de que tenéis un montón de informes súper currados que nunca nos llegan a los periodistas o no los entendemos. Entonces deberéis ser vosotros los que hagáis un poco de píldoras de información y contenido para que lleguen a la sociedad. Igual hace falta saltarse a los periodistas de los medios y encontrar la fórmula de transmitirlo. Y de hecho, lo has comentado tú, Cristina, es una de las cosas que hago es ayudar a las empresas a cómo comunicar eso sin tener la necesidad de que un periódico te lo publique. Ricardo, decía ahora Belén, estamos en un momento de cambio, estamos viendo un cambio en las empresas, tenemos un montón de indicadores que efectivamente dicen que eso es así. Vosotros desde AFI, los analistas financieros internacionales, fuisteis uno de los primeros gabinetes del sector en dedicar tiempo, recursos, talento, antes hablaba mucho de talento, a esto de la financiación sostenible y de las finanzas sostenibles. Entonces, la comunicación ha sido un instrumento que habéis utilizado muy bien dentro de vuestro sector, pero ¿qué ocurre cuando hay que saltar al gran público? ¿Cuáles son las dificultades que encontréis desde el punto de vista comunicativo, más allá de que hay 100 definiciones de lo verde o lo sostenible o lo que quieras? ¿Cuáles son esas dificultades y cómo la comunicación puede ayudaros a dar el salto? A ver, internamente en lo que es la organización, yo creo que todos tenemos en mente, tenemos un icono, que es el presidente, entonces eso nos ayuda bastante, pero más allá de eso… Emilio Antiveros, para quien no lo conozca. Vale. Tener como portavoz del tema… Que si lo dices tú, te van a decir, has hecho la pelota, se lo digo yo, no pasa nada. Vale, gracias, Cristina. Pero bueno, que digamos que tener un portavoz que lo entiende, que lo defiende, que lo inculca y que lo explica, pues ayuda. Pero sobre todo lo que nos piden es que tengamos en cuenta mucho quién está enfrente. Para quién escribimos un informe, no lo mismo la administración que para el público en general, o cuando escribimos para una revista o un periódico, o cuando acudimos a un acto, no lo mismo que yo tenga enfrente a 15 personas de departamentos de riesgos de banca o de inversión, que que tenga gente que trabaja en ámbitos más de construcción, valoración, sostenibilidad. Entonces tenemos que aterrizar las palabras y yo aquí no voy a hablar del marco de apetito al riesgo de una entidad financiera, ni lo que es la normativa prudencial, ni lo que, en fin, jerga que no haría fácil la comunicación. Entonces, ahí se nos inculca bastante la necesidad de utilizar otras palabras. De, por ejemplo, cuando hablamos de financiación y sostenibilidad, explicar muy bien que esto tiene que ver con largo plazo siempre. Y normalmente las finanzas han ido acortando el plazo. Hasta ahora que se trata de cada vez más empezar a pensar también en el largo plazo. Y en el largo plazo aparecen más elementos, más elementos que cada vez además son más importantes. Porque de hoy a mañana, de hoy a un año, hay muchos elementos que nos pueden dar igual. Pero cuando hablamos de 10 años, pues el cambio climático aparece en escena, la demanda ciudadana cada vez hacia elementos más sostenibles aparece en escena, el tema de que ciertos riesgos que tienen que ver con el excesivo uso de recursos naturales aparece en escena, porque no es lo mismo cuando concedes un préstamo a alguien para seis meses que cuando se lo concedes para 30 años. Y eso yo creo que, bueno, pues nos lo inculcan profesionalmente, o al menos algunos lo vamos adquiriendo, para poderlo transmitir. Y la verdad que internamente, por ejemplo, se decidió que la sostenibilidad no era un departamento, sino que era algo que todos los departamentos teníamos que hacer. Y lo único que, bueno, pues una forma de hacerlo era un grupo de trabajo interno que sigue vivo y donde seguimos apoyándonos. Entonces, bueno, algunos tuvimos el rol de impulsarlo y transmitir el conocimiento al resto, pero afortunadamente el resto va adquiriendo tanto o más conocimiento como el que tiene uno. Claro, pero fíjate, hablabas de las jergas, ¿no? O sea, aquí, que creo que hay una densidad de arquitecto y arquitecta por metro cuadrado muy interesante, si pusieran a hablar en su jerga, probablemente no entenderíamos nadie nada, ¿no? Entonces, esas jergas muchas veces Belén están dificultando que se pueda hacer comunicación y está dificultando que se pueda llegar. Esto es un debate clásico, por ejemplo, en el periodismo ambiental, que parte muchas veces de cuestiones también muy técnicas. El mundo de la energía, hay que hablar de megavatos sola, y es un lío, ¿eh? Hay que explicar el mercado mayorista, y tampoco es tan sencillo. El mundo del agua, hay que ver lo que son las centrales de reversión, por ejemplo, ¿no? Hay que entender lo que ha sido la política de embalses durante muchos años y qué fenómenos de despoblación ha cargado. Es decir, las cuestiones ambientales suelen ser como la acupuntura, que tú pinchas en un sitio y de repente irradias al conjunto de la sociedad, lo que sea, ¿eh? Cosas buenas, cosas malas, pero los efectos se multiplican. Y muchas veces para entender todo eso hay que hacer uso de una terminología, de una jerga muy técnica. Entonces, los que son más, digamos, más partidarios de no sacrificar un ápice de esa jerga aluden al rigor, y es muy importante el rigor, porque efectivamente tenemos que saber de qué estamos hablando. Sin embargo, solamente con el rigor y parapetados todos en nuestras jergas, probablemente no lleguemos a este objetivo que tenemos, que es activar la demanda para conseguir los objetivos de sostenibilidad. ¿Cómo gestionamos esas dos fuerzas, que van cada una por un lado? Está en el clavo, es que esto es fundamental. Yo soy hermana de arquitecta, mi hermana trabaja en IDOM, muchos lo conoceréis, ¿no? O trabaja para IDOM. Y ella muchísimas veces me echa unas broncas descomunales. Este artículo no tiene nada de rigor. Cosas que yo escribo, ¿no? Y muchísimas, prácticamente el 90%, me siento con ella y le digo, Marta, mira, tengo que escribir sobre esto. ¿Qué se mueve aquí? Pues mira, el código técnico. Muchas preguntas que yo hago luego a prensa del código técnico de identificación, ya me las ha explicado previamente mi hermana, y a veces la persona de prensa no tiene ni idea de la pregunta que le estoy haciendo. Ojo, que esto es importante, ¿eh? Mi hermana me traslada una pregunta súper fácil y muy... del código técnico de identificación, y la persona que me ha mandado la nota de prensa, mencionando el artículo que ha cambiado, no sabe responderme. Aquí hay una disonancia, es decir, falta mucha especialización, y ahí voy al fondo de la cuestión. Es que es prácticamente inviable que tal como funciona la comunicación en los medios ahora mismo, el periodismo, tengamos tiempo, y lo he mencionado antes lo de la precarización, tengamos tiempo para formarnos, es casi un acto de fe. Es decir, mira, yo me... Por ejemplo, Ballena Blanca, que es como el ejemplo que siempre damos, están dedicadas en cuerpo, o sea, están dedicadas en cuerpo y alma a ballena, pero no todo el mundo que colaboramos para ellos tenemos el tiempo que tienes ahora, a lo mejor, para poder dedicarnos a esos artículos y a esa especialización que se vende y que es tan buena, ¿no? Tengo yo tiempo para dedicarme por, no sé, X dinero al mes, que no es mucho, a un solo artículo al mes y el resto del tiempo como pago el alquiler. Entonces, esta espiral que sufrimos los periodistas en general hace que cada vez... Y los que están contratados igual, ¿eh? Porque tienen que hacer 50 artículos, a lo mejor, a la semana. ¿Cuánto tiempo te da para prepararte un artículo? Desde el punto de vista, cuando se trabaja para un gabinete de comunicación de una empresa, ¿cómo gestionas esa tensión entre el rigor y el carácter divulgativo? Hablo ya desde el punto de vista de un comunicador de empresa, del gabinete de comunicación de la empresa X. Claro, cuando tú tienes un conocimiento sobre algo y te has empapado de mucho, tienes que hacer un ejercicio de comprensión, masticarlo y poder darle una forma. Es decir, primero tienes que conocerlo tan bien que seas capaz de contárselo a cualquier persona. Y eso no siempre es el caso. Porque cuando te intentan... Tus jefes de una empresa te dicen, mira, quiero que traslades... Una empresa de edificación. Quiero que traslades este mensaje y ellos son los que tienen miedo a que el rigor se pierda. Tú tienes que hacer un ejercicio de explicarles a estos y a estos. Estos que no tengan miedo de que lo que vas a contar suma. Entonces, hay veces que hay que rebajar un poquito las expectativas sin perder el rigor. Pero es que es muy difícil lo que me estás preguntando, Cristina. Porque es que es claro, es que es la clave de la cuestión. Pero yo creo que si una persona conoce bien la materia que está comunicando, le va a ser siempre fácil explicárselo a un tercero. Pero si esa persona no conoce suficientemente bien el trabajo que está haciendo y la empresa para la que está trabajando, generalmente va a utilizar términos que no comprende. Entonces, cuando un periodista le pregunte oye, ¿qué quieres decir con esto? Se nota mucho. Se nota mucho. Entonces, es por eso, insisto tanto en el tiempo bien pagado y bien remunerado, para poder dedicarte a formarte, para empollarte todo lo que tengas que empollarte, hablar con cuantos arquitectos haga falta para entender los conceptos, porque es nuestra obligación que a la gente le lleguen bien. Se rompe la correa de transmisión si nosotros no sabemos de lo que estamos hablando. Y como dices, que canta muchísimo. Fijaos, estamos focalizándonos en ciudadanía. Y es lógico, porque aquí estamos hablando de cómo incentivar la demanda y cómo acelerar esa demanda. Pero para que esos mensajes lleguen bien a la ciudadanía, hay un montón de entes intermedios que también tienen que tener esa comunicación bien engrasada. Vosotros, Ricardo, trabajáis con inversores, trabajáis con bancos, trabajáis con otros agentes que son claves para que todo esto pase. Y tenéis que transmitir, bueno, y por supuesto con el sector, con estos sectores, tenéis que transmitirle un tema que también tiene su complejidad, que esto es lo que tiene que ver con las finanzas, junto a las cuestiones de sostenibilidad. ¿Cómo gestionáis esa dificultad? Tienes que aterrizar solo a su lenguaje. O sea, como decía antes, en función de quién tienes delante, tienes que explicarle. Hay gente convencida de que los temas de sostenibilidad y finanzas deben ir parejos desde siempre. Todos quizá tenéis en mente alguna entidad financiera o inversora que tiene esas preocupaciones, no la mayoría, pero en general algunas han nacido para eso. Y al resto, pues bueno, yo creo que hay que bajarles al terreno. Y cuando les dices que el cambio climático es un problema, le tienes que exponer por qué es un problema. El hecho de que haya cada vez más inundaciones quizá es más sencillo, el hecho de que haya cada vez más sequías, no tanto, el hecho de que haya que transformar la economía, pues si se lo explicas dos veces seguramente ya te abran la boca y digan tremendo, tremendo. Y si les explicas tres veces dirán astras, pues si hay que cambiar, hay que invertir, y si hay que invertir, hay que financiar, y si hay que financiar, yo debería estar ahí. Entonces, hablando de su lenguaje, riesgos, rentabilidades, producto, como cualquier otra empresa, es como se les llega. También es verdad que para lo bueno y para lo malo también está la normativa detrás. Y la normativa, en términos financieros, está cambiando ahora para incorporar los temas de sostenibilidad. Y bueno, aquí habría mucho que comentar, pero alguna de ellas, quizá siendo positiva para algunos aspectos, quizá no entra en el meollo. Y por explicarlo muy rápido, si me dejas, Cristina, los bancos o las entidades financieras, los seguros, son entidades tremendamente reguladas. Hay casi como el sector de la energía, a ese nivel. Aunque solo sea por evitar problemas del pasado. En ese sentido, el que regula normalmente es el supervisor, el banco central. Y al banco central lo que le preocupa es que no haya riesgo, que el riesgo esté medido y esté controlado. Y medir riesgos quiere decir que si hay una problemática, pues la tengo que medir, pero no que la tengo que reducir. De alguna manera, que tengo que tener cuidado con las acciones malas, permitirme la simpleza, y no tanto que tengo que cambiar el modelo. Entonces, claro, si prima esa parte de la normativa, pues no sería lo adecuado para que el sector financiero, además, ayudara o impulsara también la actividad económica de otros a la hora de cambiar, hacer más sostenible. Está demostrado ya, y empiezan a incorporarlo muchas entidades financieras, que cuanto mayor es la calificación, o mejor es la calificación energética de un edificio, mejor es el, digamos, el comportamiento financiero del usuario. Por muchas razones, tiene menos costes, normalmente, de mantenimiento, hay más demanda, aumenta de valor, hay más también, pero que solo fueran esos tres, es más seguro darle un préstamo a alguien que tiene un edificio o una vivienda de mayor calidad o que la quiere mejorar. Y eso lo empiezan a entender desde la lógica bancaria o desde la lógica del seguro. Y ellos son los que pueden presionar, realmente, porque si no, las constructoras muchas veces no se mueven. Ellos son los que pueden hacer incentivos. Claro. No, pero ayudar a cambiar opiniones, quiero decir, siempre tiene que haber unas palancas desde dentro. Sí, sí, o sea, el sector financiero puede generar incentivos, ¿no?, y algunos son atrevidos en ello, otros, bueno, se señalizan y tampoco más allá, ¿no?, pero es verdad que algunos sí que son atrevidos y significan y dan mejores condiciones o te ponen unas cláusulas que, bueno, pues te exigen un mejor comportamiento, como muchas aseguradoras están haciendo ahora, ¿no? Entonces, es verdad que, si imaginaros que una actividad cualquiera no tuviera el respaldo de un seguro detrás, seguro ante terceros, un seguro de riesgos, no podría, casi seguro, llevarse a cabo. Pero fíjate que interesante, Ricardo, porque los riesgos son riesgos, no son hechos ciertos. Exacto. Es algo que puede pasar, pero también puede que no pase. Por eso la gestión del riesgo es tan difícil y por eso desde el mundo de la filosofía, de la sociología, se le ha dedicado tanto espacio a hablar del riesgo, ¿no?, hace ya mucho que hablábamos de la sociedad del riesgo. Entonces, hay siempre un elemento de indeterminación, de duda, que no sabemos. Pero cuando tú dices, hey, que resulta que hemos comprobado que cuando finanzas rehabilitaciones de edificios o apoyas operaciones para hacerlos más eficientes o tal, resulta que estamos viendo que son operaciones más seguras, que son operaciones más viables, que son operaciones con más rentabilidad social también. Esto es muy potente, esto que acabas de decir. Sí, claro. Pero es muy potente no solamente para el ámbito financiero, también para el sector de la edificación y también para el conjunto de la sociedad. Y en parte estas conclusiones salen de algo que seguramente te gustará y es del mundo académico. Si el mundo académico se centra en analizar esto y tienes un soporte muy defendible de que esto ocurre, el resto de sectores entran, incluido el financiero. Y yo creo que hay pruebas suficientes de lo que decía del sector de la construcción y rehabilitación y por lo tanto se va generalizando. No quizá al nivel que todos quisiéramos o muchos quisiéramos, pero bueno, ya hay señales que desde luego hace 10 años casi no había. Y para otros sectores lo mismo. Hace unos meses pues había casi más presión con perdón de ciertos sectores financieros o inversores para acabar con el carbón que de los propios gobiernos sobre esta materia. Y entonces, bueno, pues bienvenidos sean los cambios en esta dirección, yo creo. Es que realmente llevamos ya como dos años casi tres bastante antes de la pandemia donde llevamos viendo que el movimiento de desinversión que se está produciendo corrígeme y recado si me equivoco pero creo que es de los más importantes de los que tenemos documentación, o sea, de los que tenemos constancia. Me refiero a aquellos fondos de inversión que retiran sus activos de operaciones o de empresas con riesgo respecto al cambio climático para invertirlo en cuestiones relacionadas con lo que llamamos economía verde así en general. Ha sido un movimiento muy potente que ha actuado como decíamos antes, como aceite que ha engrasado la maquinaria de un cambio de modelo económico. Eso se sigue dando. Sí, a ver, la desinversión es una estrategia que usan algunos inversores para evitar riesgos o para ajustar sus preferencias a sus decisiones de inversión como las personas. y eso sigue creciendo es minoritario pero sigue creciendo a grandes dígitos pasa que empezábamos desde muy abajo. Sobre todo está vinculado a entidades con componentes más éticos como puede ser fundaciones como puede ser fondos vinculados a universidades como puede ser fondos vinculados a entidades relacionadas con temas religiosos etc. De eso hay mucho también de otras entidades. El resto, el resto algunas también hacen este tipo de exclusiones. Bueno, pero cuando el CEO de Blackstone manda una carta a todos sus perdón, de Blackstone manda una carta a todos sus fondos de inversión y le dice señores, que a partir de ahora tengan ustedes en cuenta el riesgo climático ¿eso es una palanca de cambio? Sí, esa es una estrategia un poco diferente. Ellos no desinvierten. Lo que hacen es agruparse yo a los que tengan gusto por este tema de los inversores y el cambio climático les invito a ojear una página web que se llama Climate Action 100 Plus y consiste en un montón de inversores que hay en el mundo que manejan una cantidad ingente de dinero que ni los que estamos aquí somos capaces de imaginar en las que se han puesto de acuerdo para presionar a las empresas que entre comillas poseen no ellos pero sí los fondos que ellos gestionan para que tomen decisiones en favor de minimizar el riesgo climático de sus actividades y también de aprovechar las oportunidades que la transformación económica va a traer y la verdad que es espectacular el trabajo que están haciendo alguno puede pensar no es para tanto podemos defender no hay ningún problema las dos posiciones dependen del punto de escala que cada uno tenga pero el trabajo que hacen es espectacular si algunas grandes corporaciones han hecho propuestas y cambios es porque sus dueños les han presionado para que lo hagan ¿harían más cambios si les presionaran más? seguro pero de momento están presionando algo y en esa dirección y la verdad que es bonito de ver interesante de seguir o sea que yo creo que hay un movimiento muy relacionado con el que tiene una empresa piensa mucho en el largo plazo porque es entre comillas su empresa y la tiene para siempre entonces bueno para siempre pero para mucho tiempo bueno pero fijaros la cantidad de vías posibles que hay para incentivar la demanda que es lo que estamos hablando toda esta mañana simplemente en el ámbito de la inversión aquí han salido ya diferentes vías que nos muestran que bien vía desinversión bien vía presión para cambiar las políticas bien vía rankings de sostenibilidad en las bolsas que no hemos hablado de eso pero que es otro tema en conjunto digamos que hay un montón de palancas activándose en esa misma dirección y otro de esos aceites claves que engrasan es la comunicación en nombraba bastante ese Belén que no quiero que acabemos sin entrar en esto el tema de los jóvenes y aunque muy por encima ha salido el tema de las redes sociales escuchando la conversación de redes sociales que me consta que tú la escuchas muy atentamente se puede decir que estamos viendo una relación me parece muy interesante en los jóvenes pero más allá de los jóvenes también entre el mundo de la edificación de las casas en las que viven de las ciudades que habitan y el mundo de la sostenibilidad ellos hacen ese link en las redes sociales se está haciendo ese link son tan poco permanentes las redes sociales que no sé bueno es que perdona antes Ricardo decía las inversiones interesantes estas son a largo plazo pero si el largo plazo hoy son tres meses exacto sí antes me parece que Bruno el que en su presentación hablaba de esa realidad líquida que ya casi es gaseosa más bien todos quisiéramos que el largo plazo cuando uno piensa en largo plazo no fuera en tres meses yo supongo que me preguntas esto Cris porque está en el informe además hace un foco en esto yo cuando lo he estado mirando y el capítulo correspondiente a la comunicación se me venían para responderte algunas ideas yo creo que la base de todo es la formación y la educación y las redes sociales no tengo muy claro que formen y eduquen sí que hacen ruido pero yo creo que han perdido bastante fuelle no solo por lo frágiles que son sino por la polarización que existe incluso estamos viendo mucho el debate que a mí me parece muy loco que es como algo que es de todos pienses como pienses botes aquí en botes que es nuestra casa es de todos el aire que respiramos desde todos incluso ahora que no había negación en España está surgiendo me preocupa mucho que los jóvenes que están empujando bueno se van a cabrear mucho porque el planeta que les estamos dejando ya están viendo que se les cae encima y que no pueden hacer nada y además nos cuesta mucho trasladarles un mensaje positivista porque es que ya ven lo que está pasando entonces yo ahí sí que creo que hay una herramienta clave que pueden activar las redes sociales u otro tipo de cosas que es la participación sentir me había apuntado esta idea sentir que las ciudades no solo tu vivienda sino que las ciudades son cosa de todos y podemos intervenir en ellas yo creo que Madrid tuvo una oportunidad muy buena con Manuela Carmen esos cuatro años para poder tener una cultura de participación que estaba pasando en Valencia que estaba pasando en otros países de Europa y que ahora no aunque sigan estando los presupuestos participativos pero todo ese ese germen de educarnos para aprendernos a participar enseñarnos a participar y empoderarnos para exigir cambios hemos perdido esa oportunidad y yo creo que hay un sentimiento de derrotismo y de sentir que no se pueden cambiar las cosas que da igual cuantos tweets pongas porque no lo vas a cambiar y yo creo que que el peso de lo local antes se ha mencionado es brutal unido a la cultura de la participación es decir sentir que puedes cambiar tu ciudad y que puedes cambiar tus casas Bruno me dijo una cosa una de las primeras veces que le entrevisté que es ¿no te parece un poco raro que todo el mundo siempre se queje por algo que ha comprado y nunca se queje porque su casa que se ha comprado es una mierda? y es verdad ¿cuánto te gastas en una casa y cuánto te gastas en un traje y a lo mejor por el traje protestas y por la casa nunca de que está perdiendo calor de mil cosas eso tiene que ser porque alguien nos ha dicho que no nos podemos quejar de esto entonces esa cultura de quejarse de conocer para poder quejarte con argumentos es fundamental porque yo ahora que estoy buscando casa voy y casi ninguna tiene ventilación cruzada es que vosotros sabéis mejor que yo que eso es como la primera clave que puedes hacer mil cosas pero esto es tan fácil y el secreto es porque si no la pones construyes más casas o sea construyes más viviendas me corregiréis seguro que estoy haciendo una barbaridad cero rigor si te diré a tu hermana mi hermana mi hermana es una obsesiva de la ventilación cruzada bueno pues esas cosas si nadie lo sabe porque yo preguntaba a la constructora ya pero es que eso nunca nadie nos lo ha preguntado digo pues te lo pregunto yo ¿por qué no hay ventilación cruzada? y es porque la gente no sabe que eso es importante entonces si no formamos y educamos si no formamos en cultura de participación cultura de saber que tienes que exigir no hay posibilidad de cambiarlo ellos van a seguir haciendo las casas que les demanda el mercado sin bidet generalmente porque dicen que es lo que vende y al final la gente se gasta 400 o 500 mil euros en una casa y no exige nada entonces hasta que eso no cambie pues me parece que no tenemos nada que hacer si la verdad es que esto de la oferta y la demanda acaba siendo también en cuanto a la parte social digamos en la económica ese círculo vicioso no lo hago porque no me lo piden probablemente no te lo piden porque no lo haces o porque no comunicas que hay que hacerlo y volvemos otra vez porque no comunicas que hay que hacerlo volvemos otra vez a esos círculos viciosos que llevamos hablando a lo largo de las tres mesas de una forma clara se nos acaba también el tiempo dadme dos ideas que poner encima de la mesa para seguir trabajando y para abordar el siguiente informe de GBC con perspectiva de futuro la verdad que casi que me decanto por por algo que habéis oído es que recientemente muchas entidades del sector financiero se han comprometido a muchas cosas yo me gustaría verlas ver la realidad no pediría casi ninguna nueva aunque es verdad que eso no son suficientes los compromisos por ejemplo para el vínculo de los compromisos con el acuerdo de París pero bueno si todo lo que prometimos lo aterrizamos y lo llevamos a la práctica al menos desde el sector financiero me voy a conformar ahí vale y entiendo que con eso estás diciendo que el sector de la edificación puede también empujar al sector financiero en esa dirección ¿verdad? yo creo que puede ser bidireccional si uno se empujan bueno pues yo creo que se ha visto que cuando ha habido promoción inmobiliaria pues el sector financiero ha estado ahí para financiarla incluso las locuras ¿no? pues las buenas iniciativas también y yo creo que si el sector financiero también cumple su papel pues ayudará también a ciertos cambios de algunos otros locos ¿no? así hemos financiado las barbaridades ¿cómo no vamos a financiar esto que nos va la vida en ello? me gusta me gusta Belén creernos que hackear el sistema es posible pero no a golpes sino apostando por la exigencia apostando por la transparencia y apostando por la comunicación eficiente bueno pues hasta aquí han llegado las tres mesas cinco palancas que son las que el informe va diseccionando va analizando va planteando los principales retos y un objetivo que es sobre el que tienen que activarse esas cinco palancas que es incrementar la demanda una demanda exigente como decía la Belén una demanda que sea consciente una demanda que parte de las necesidades como comentaba Susana una demanda que tenga la normativa como aliado que nos decía Albert una demanda que consiga también incorporar la innovación suficiente para vivir mejor como nos comentaba Jorge o una demanda que ponga en valor la posibilidad de una buena formación y una buena capacitación no solamente para vivir en mejores condiciones sino también como factor generador de empleo generador de economía en definitiva de todo eso y sobre todo con el objetivo que era de Albert la frase que te he dicho te la cojo con ese objetivo de vivir en viviendas dignas entendiendo que la vivienda digna no solamente es aquella que no tiene goteras o que tiene unas condiciones materiales mínimamente habitables eso se llama cúndula de habitabilidad si no me equivoco sino que una vivienda digna es hoy día de hoy aquella que nos permite cumplir con los objetivos de sostenibilidad que como planeta más de 200 estados nos hemos dado en Naciones Unidas con la Agenda 2030 cumplir con los objetivos que plantea el Acuerdo de París lo nombraba ahora Ricardo cumplir con el compromiso que tenemos que tener como sociedad cuando estamos viendo que esto del cambio climático ha dejado de ser una cosa de futuro es una cosa de presente la tenemos aquí esto ya no va de nuestros hijos o de los hijos de nuestros hijos esto va de nosotros directamente lo estamos viendo día a día y por lo tanto una vivienda digna tiene que ser aquella que contribuya a generar un planeta mejor para que todos y todas vivamos lo mejor posible los que estamos y los que estaremos porque de esas 100 definiciones de sostenibilidad que Albert decía que podría haber a mí esta es la que más me gusta la sostenibilidad es aquello que consigue que todos y todas vivamos mejor porque esto va de vivir bien ya discutiremos que es vivir bien y que vivamos mejor los que estamos y los que estaremos muchísimas gracias a los seis que me habéis acompañado gracias a GBC por el informe por el evento por invitarnos a participar y seguimos adelante gracias gracias Cristina gracias